El alcalde de San Salvador ya inició a entregar los espacios para los comerciantes que vendían en las calles de la Rubendarío y alrededores del Parque Hula Hula. Esto como parte de los acuerdos realizados para continuar con el proceso de reordenamiento del centro de San Salvador. Una asignación de puestos de alrededor de 200 personas que ya están en la fase de instalación y adecuación del espacio. Se le ha asignado el local, ellos lo están ambientando, lo están preparando, algunos están comprando cosas para adecuarlos, se les está brindando la asesoría necesaria para eso. Seguimos todos los días en el transcurso de esta semana. Los comerciantes que voluntariamente desalojaron las calles tienen garantizado un puesto siempre y cuando cumplan los requisitos solicitados para hacerse de su nuevo local. El trámite consistía en traer la solvencia de la policía, traer la solvencia de centros penales, do it, básicamente, y la prioridad era que tuviera un puesto ahí. Así que todas las personas, todos los comerciantes que tenían un puesto en la Rubendarío y alrededor del Hula Hula tienen garantizado un puesto aquí. El nuevo mercado Hula Hula cuenta con todos los procesos de bioseguridad, elevador para trasladarse en los cuatro niveles, rampla para personas discapacitadas, baños, área de foodcorn y amplio parqueo para que las personas puedan ingresar y realizar sus compras, así como lo hacían anteriormente en las calles y continuar apoyando a los comerciantes salvadoreños. Esperamos que se acerquen por este lado y que estamos para servirles siempre como estábamos aquí sobre la primera, nosotros sabemos que estábamos sobre la primera, es que un poquito lo que lo hemos movido es de que si los clientes que nos ven, pues que sepan que aquí estamos ya nuevamente para servirles con mucho gusto. Espero que vinieran pues aquí a comprarnos y a ver el nuevo mercado y espero que todo el mundo venga a visitarnos, que aquí estamos para atendernos. Darle la bienvenida al público y tratar de, digamos, ofrecer nuestros productos y, digamos, tratarlos con amabilidad. Informó para TVO Noticias, Carlos Meléndez.